Esta noche celebramos en grande el gran inicio de la temporada del Premio Soberano 2018. En la croata y cervecería estamos listos una vez más para ofrecerle al pueblo dominicano una noche inolvidable. Muchas gracias. En los próximos años, con opción a uno más, fue el resultado de un proceso de ilicitación en el que participaron reconocidos profesionales dominicanos y extranjeros. Confiamos en la calidad, capacidad y empeño del nuevo productor, seguros de que de su mano, Premio Soberano continuará la historia de éxitos que ha venido escribiendo hasta ahora. Me imagino que querrán saber quién será el productor, pero antes les tengo una noticia bien importante, que es que el Premio Soberano se celebrará el próximo 20 de marzo en el Teatro Nacional y será transmitido por Telemedia. Ahora sí, vamos a ver un video importante de quién es el productor de los Premios Soberanos. Hace 20 años, un joven se propuso soñar y trabajar arduamente para cumplir esos sueños. Comenzó el recorrido de un camino difícil, lleno de obstáculos, de sacrificios, de decepciones y de retos. Pero no solo encontró puertas cerradas, también encontró humanos amigas, otros soñadores que le dieron oportunidades y lo motivaron a seguir adelante en esa búsqueda. Búsqueda que ha rendido frutos. Hoy por hoy, es reconocido por ser uno de los más destacados productores, directores y realizadores del país. Nominado en más de 10 ocasiones y 7 veces ganador del galardón más importante de la República Dominicana. Cientos de historias han tomado forma a través de su lente y han llenado de calidad nuestras pantallas. Artífice de los más renombrados y recordados proyectos que han innovado en la televisión nacional. Los más importantes escenarios del país y del exterior han confiado en su calidad, disciplina, creatividad y trabajo. Hoy asumirá un nuevo reto. Asumir el compromiso de producir el evento que nos llena de orgullo. La prevención más importante del arte y la cultura nacional. Y los premios soberanos. CENCERIA NACIONAL LOMINUCANA Y la Asociación de Cronistas de Arte Aproate presentan con orgullo a ALBERTO SAYAZ PERMITO NACIONAL LOMINICANA PERMITO NACIONAL LOMINICANA Buenas noches Buenas noches Aquí estamos Ella en mis inicios Como director Y ella como actriz Fue mi musa Y él se acaba de convertir En un pobre millonario Nace el lugar Y el hombre como Ángel Salazar Señores Se me dio Por fin De verdad Yo no tengo nada preparado Porque quiero hablarles Directamente De corazón Anoche justamente Yo repasaba mi historia En los medios de comunicación Y me puse en juego El recorte de periódico Que he guardado Todos estos años Porque para mí es muy importante ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Gracias.